Este es Contigo Vive, arroba la calle RD. Siempre, siempre ponemos este segmento, siempre tenemos este as bajo la manga, porque cuando hay noticias netamente impecables y que pueden repercutir en nuestro entorno, bueno, pues de inmediato nosotros nos ponemos a tono con los protagonistas de este tipo de informaciones y de una vez edificamos a la audiencia. Y mira qué bueno, acabamos de hacer contacto, estamos haciendo contacto en este preciso instante con la doctora Evangelina Soler, neumóloga, que está con nosotros ahora mismo y va a compartir sobre lo que está pasando con el tema de la influenza, esa que no permitió que nuestro compañero Emmanuel Peña estuviera aquí en la cabina. Buenas noches, doctora Evangelina Soler, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, muy bien, gracias. Qué bueno, gracias de verdad por compartir con nosotros brevemente. Lo que queremos saber en nuestro espacio Impecable Radio por Rumba 98.5 FM, doctora, es cuál es la situación conforme a lo que está pasando en nuestro país en torno a los procesos de infección, el tema de las neumonías, lo que está pasando con la influencia, el COVID-19, ese tipo de noticias, informaciones que la sociedad necesita saber de primera mano. Bueno, lo que sucede, lo que habitualmente ocurre en épocas, en el verano se ve cierta circulación de virus, al igual como ocurre en octubre, noviembre, diciembre, que se ve una afluencia importante de procesos virales, eso mismo está pasando ahora. Y tenemos, pues, que hay una mayor circulación de influenza tipo B, hay una circulación más pronunciada en las últimas semanas de lo que es el coronavirus, y sí, definitivamente que con la ola del calor y todo lo demás, pues, es como un tema donde la gente tiene que hidratarse, la gente tiene que tomar alguna medida para precisamente tener la salud en primer orden en su vida. Entiendo. Usted sabe que normalmente la prensa es amarillista, doctora, y de una vez pone a uno como a volar. Entonces, estuve leyendo como que vamos a tener como que volver a las mascarillas porque esto está peor que el COVID-19. ¿Qué hay de cierto en eso? Mira, volver así como de esas medidas tan drásticas, de volver a utilizar masivamente las mascarillas, no creo que sea una situación por lo pronto. No digo que más tarde o que luego, pero por ahora no creo. Sería una medida como un poquito alarmista. Pero sí, gente que tiene factores de riesgo y en los centros asistenciales, la gente sí debe de acudir con sus mascarillas. ¿Por qué? Porque tú vas a un laboratorio clínico y quiénes van ahí, los que están enfermos. Entonces, si tú tienes factor de riesgo, tú estás embarazada, lo ideal es que tú vayas con tu mascarilla porque tú sabes que ahí puede ser que el virus esté circulando porque hay personas que van con esa condición. Igualmente, en los centros asistenciales y la persona, reitero, que tiene factor de riesgo, pues debe de cuidarse al montarse de un ascensor, al compartir en lugares muy concurridos, al montarse en un avión porque al estar cerrado, un espacio cerrado, con una mayor circulación, no tan solo del coronavirus, sino como también tú expresas, de la influenza y otros virus, es bueno cuidarse. Y eso lo aprendimos muy bien de los chinos. Antes de la pandemia veíamos a los chinos que andaban siempre en los aeropuertos con sus mascarillas, en los parques de diversión, en los lugares muy concurridos, lo veíamos con su mascarilla y encontrábamos que era una medida un poquito rara, pero realmente hemos aprendido de esto que uno tiene que cuidarse. En estos momentos es importante que individualmente las personas tomen conciencia de lo que hemos vivido con pandemia, de lo que ha sido esta situación de estos dos, tres largos años donde la salud se ha visto tan vulnerable. Entonces, la gente que tiene, reitero, factores de riesgo, tiene que salvaguardarse. Y con estas olas de calor, con estos procesos virales, no soslayar la importancia que tiene un proceso viral, acudir al médico, porque se puede deshidratar más fácil. Hay mucho calor, las altas temperaturas hacen que el cuerpo se evapore. Y si tú tienes un proceso respiratorio, tomando en consideración que cada vez que una persona tiene fiebre, por cada grado de temperatura, por encima del valor normal, la persona pierde 156 de líquido. Si tú le sumas a eso el calor y le suma que está tosiendo, también con la tos, se pierde más líquido. Entonces, una persona que podría evolucionar, ciertamente, sin mayor complicación, con un proceso respiratorio de cualquier índole, le suma el calor, las altas temperaturas, pues podría estar, entonces, en una situación de mayor riesgo para la salud. Entonces, la importancia de estos momentos es una buena hidratación, utilizar colores claros, ropas ligeras. Nuestro país es rico en frutas, que la gente consuma frutas, que tome limonadas, que tome agua de coco, que se hidrate bien y que cuando tenga cualquier episodio respiratorio, ya sea tos, ya sea fiebre, ya sea síntomas de cuerpo ocultado, ya sea malestar de cualquier índole que acude al médico. Perfecto. Esto, ya para finalizar, doctora, esto, a las personas que ya le dio COVID anteriormente, ¿esto también puede repercutirle, puede ser peor, si le repite? No, no necesariamente es peor. Ok. El COVID no se comporta cómo se comporta el dengue, por ejemplo, que a ti te da dengue y a mayor cantidad de veces que te ha dado, las diferentes cepas van haciendo que tu cuerpo reaccione más agresivamente y ahí viene la complicación del por qué el dengue es tan agresivo cuando te da más de una vez. Ok. No es igual. Ok. En el caso del coronavirus, lo que sí es importante es que ya las personas que han tenido secuelas, las personas que han tenido un daño estructural del parénjima, que se vieron muy afectados con las variantes más agresivas, pues que se cuida un poquito más porque hay ciertos trofismos, o vamos a decir, ciertas formas orgánicas que reaccionan más adversamente ante determinados procesos y en el caso del coronavirus eso lo hemos visto. Entonces, el que tiene esos factores de riesgo debe de cuidarse un poquito más. Excelente. Bueno, pues, muchísimas gracias de verdad doctora Evangelina Soler para que la audiencia le visite, conozca, dónde puede encontrar su práctica médica que cualquier oyente que nos esté escuchando pueda decir, bueno, ya yo he escuchado a la doctora, me convenció, quiero conocerla y visitarla. ¿Cómo puede la gente acceder a su práctica médica? Yo estoy en Corazones Unidos, en la Torre Profesional, en la Suite 606. Excelente. Bueno, pues, así lo han escuchado a la doctora Evangelina Soler, neumóloga. Gracias, doctora. Un placer. El placer es todo nuestro. Ahí lo han escuchado, amigos oyentes. Lo que está pasando en este momento es algo normal, es un proceso viral de los veranos, pero unido al tema del polvo de Sahara, al tema de todo lo que nos rodea, tenemos que cuidarnos. Yo sí he visto cómo se ha incrementado el tema del uso de las mascarillas, así como que la gente, ciertamente, por lo menos por donde yo me muevo, la gente como que ha tomado esa conciencia y para prevenir, están usando la mascarilla, sobre todo los mayores de edad. Ayer, por ejemplo, me encontré a unos cuantos mayores de edad en algunos centros comerciales que iban con su mascarilla normal. En el supermercado me encontré otros. O sea, como que uno está viendo eso a algo normal y es una realidad. Tenemos que cuidarnos porque no sabemos cómo nos puede atacar. Queríamos compartir con ustedes, amigos oyentes, estas informaciones para que usted también, ¿verdad?, se actualice de lo que está pasando. Por otro lado, Sandy, vamos a ver si hacemos el intento con el número que te compartí para ver si hablamos brevemente sobre lo que está pasando con la tormenta tropical Brett. Existe una tormenta tropical se llama Brett y podría llegar a las islas del Caribe como huracán. Oigan esto, amigos oyentes, esto es parte de nuestro segmento No importa dónde estés contigo, vive arroba la calle RD, lo que es noticia y lo que de una u otra manera nos puede, ¿verdad?, nos puede interesar. El centro de huracanes habla, prevé, que los vientos con fuerza de tormenta tropical de Brett comenzarán a sentirse en Puerto Rico el viernes por la mañana. Ustedes saben que Puerto Rico es el patio de República Dominicana por decirlo de cualquier forma. O sea que el viernes se comenzarán a sentir los vientos con fuerzas de tormenta en Puerto Rico y la trayectoria que tiene es directo para Puerto Rico que va. Hay que ver si esto puede de una u otra manera continuar su paso y afectarnos a nosotros como isla. El Centro Nacional de Huracanes informó hoy que la segunda tormenta tropical de la cuenca atlántica a la cual podría llegar a las islas del Caribe como huracán se llama Brett estaba a 2,085 kilómetros que son 1,295 millas al este de la isla Barlovento del sur y presentaba vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora que son unas 40 millas con un movimiento hacia el oeste a 33 kilómetros por hora que son unas 21 millas según el más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes de Miami. se pronostica su fortalecimiento amigos oyentes y Brett señala que podría convertirse en huracán en un par de días vamos a darle seguimiento a esto como ustedes saben esto es una noticia que está en desarrollo nosotros quisimos compartir con nuestros aliados meteólogos pero la comunicación ha sido un poquito complicada pero vamos a darle seguimiento vamos a ver si logramos hablar con ellos en el transcurso de la semana y que nos pongan a tono con lo que podría significar Brett para nuestra isla hasta aquí no importa donde estés contigo vive arroba la calle RD entérate de ese contenido